La verdad y nada más que la verdad. Definitivamente el país inicia nuevamente sus labores. Labores no sólo que arrancan desde lo académico y de lo productivo, sino en todas las órdenes. Es decir, estoy hablando que se acabaron las vacaciones y durante este tiempo los HP, los honorables parlamentarios y los congresistas de Colombia acaban de aprobar una reforma tributaria. Una reforma tributaria que obligatoriamente va a tocar y va a golpear a todos los hogares colombianos. Yo quiero decirles que esta reforma tributaria, si bien es cierto, ha tocado las empresas y las empresas van a tener que pagar impuestos. Es decir, estoy hablando de los ricos de este país. Lo más seguro de toda esta reforma tributaria que se ha hecho en el país es que definitivamente los ricos de este país son personas muy lúcidas, muy brillantes, muy inteligentes y ellos han definido la reforma. Sí, nosotros vamos a pagar impuestos, pero esos impuestos se los tenemos que correr obligatoriamente al usuario de los servicios. Es decir, que seguramente los colombianos pobres de este país son los que van a pagar esta reforma tributaria. También hay que decir que el país tiene un déficit presupuestal enorme. Llega a los 12.5 billones. Hay que recordarle a los colombianos que el precio del barril de petróleo en el mercado internacional estaba en 104 dólares y hoy está en 52 dólares. Entonces hay un gran desfase en todos los presupuestos de América Latina, ya sea Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasó con esas organizaciones sindicales, con el ministro Lucho Garzón, ese ministro combatiente que lideraba los procesos políticos sociales en el Magdalena Medio, en la ciudad de Barranca, cuando estaba en la USO, que ese es alcalde de Bogotá? Pues sencillamente, la verdad sea dicha, a los obreros y a los trabajadores en este país ya saben que se les aumentó en 26 mil pesos el salario. Con eso tienen que pagar el aumento de los buses que cogen diariamente para ir a su trabajo. Y de la canasta familiar no hablemos. Porque, como siempre, las heladas, el cambio climático, hace que los productos se encarezcan. Y la píldora no podría faltar en este año nuevo que comienza. Y tengo que hablar de que ya comenzaron a llegar nuestros célebres, ilustres, beneméritos y célebres políticos, los que han manejado esta alcaldía durante muchos años. Y aparecen los redentores, las nuevas promesas, aparecen los parapolíticos, aparecen los farapolíticos, aparecen eso que llamamos HP, honorables parlamentarios, haciendo y presentando a sus candidatos. ¿Cuándo será que el pueblo de San Gil toma conciencia? ¿Cuándo será que en San Gil y en la provincia de Guanintá tomamos conciencia sobre voto programático, sobre programa de gobierno? Y hacemos que todas esas promesas que dicen en procesos preelectorales se cumplan. Porque la verdad sea dicha, la elección popular de alcaldes, el acto legislativo 01 de 1986, eso es una ilusión, porque quienes verdaderamente eligen alcalde son los que ponen la plata para las campañas, son los contratistas. Esa es la triste realidad. Ojalá los angileños y ojalá los nuevos candidatos a las alcaldías y ojalá la comunidad entienda que hay que votar a conciencia, que hay que votar por los mejores, que si le va a pavimentar en la carretera veredal, pues que quede en un documento escrito y antenotario, porque o si no van a ser falsas promesas de amor de esas que escuchamos cada cuatro años. Por estos días comenzó ya el carnaval político. Colombia, un país de carnavales, un país de fiestas, un país de gente que dice yo no voto por esos sinvergüenzas, pero el día de las elecciones los ve uno haciendo fila. Ojalá tomemos conciencia, elijamos los mejores y votemos por el cambio económico, por el cambio político, por el cambio social, por el cambio que requiere nuestra ciudad. La verdad y nada más que la verdad.